y que tienen que ver pues con las comunidades indígenas. Básicamente, ¿qué se ha podido hacer? Más allá de la posición altisonante, ataltanera, grosera en algunos casos de algunos dirigentes indígenas, siempre hemos dicho algo, hemos hecho la diferenciación de lo importante de que el gobierno del presidente Lazo atienda, al igual que a otras etnias también de nuestro país, al pueblo indígena. Desde esta Secretaría de Estado, que tiene rango del Ministerio Secretario de Chala, ¿qué es lo que se ha podido avanzar en estos cuatro meses? Buenos días. Saludos Alberto y saludos también Henry. Bueno, primero contarles de una rica experiencia que uno percibe ahora que está en las nuevas funciones en el Ejecutivo y la rica experiencia es conocer una magia, una belleza de 18 pueblos y 14 nacionalidades, cada quien con sus vivencias, con su cultura, ¿no? Estar en el Oriente, estar en Esmeraldas, conocer a los chachis, conocer a los aguas, conocer a los éperas, en la costa, los huancabilcas, conocer las nacionalidades. Una rica experiencia, honestamente que Dios me ha brindado y nos ha brindado tener esta experiencia. Por otro lado, si bien es cierto que el 24 de mayo fue firmado un decreto 29 con la cual se creó la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades con rango del Ministerio, eso no significó que ya entró en funcionamiento el 24 de mayo. Todos trabajamos a vaca el mes de mayo y el mes de junio porque había que pasar todos los procesos técnicos, administrativos, financieros, tanto por Semplades, Planifica Ecuador, tanto por Ministerio de Finanzas, tanto por Ministerio de Trabajo, porque ellos te dicen con cuánta persona vas a trabajar, qué estructura vas a tener, qué direcciones vas a tener y también, por supuesto, y qué presupuesto vas a tener. Entonces, avanzamos bastante, pues avanzamos bastante y el primero de julio recién entró en funcionamiento. Pero mientras tanto, nuestra Secretaría, al menos yo, era al mismo tiempo secretario, al mismo tiempo asesor, al mismo tiempo ministro, al mismo tiempo cafetero, al mismo tiempo... Consejo. ...el limpiador, era consejo, era todo, hacía todo. Y a vaca, ya sin sueldo, todos hicimos esa arquitectura como experiencia. Y el primero de julio entró en funcionamiento recién, pues ya con una alegría, en el sentido de que ya tuvimos ya el RU, tuvimos ya el catástrofe de todas las instituciones. Para nosotros era como lo que estaba muerto, es como que volvió a vivir. ¿Por qué digo? Porque antes nosotros sí tuvimos nuestras institucionalidades indígenas. Ustedes escucharon, Sixto Durán Ballén, la Secretaría de Asuntos Indígenas. Luego hubo un Compladeín, que se transformó en Compladeín. Luego se transformó en CODEMPE, Consejo Nacional de Desarrollo para los Pueblos y Nacionalidades. Pero, lastimosamente, con todo el cariño del mundo, les cuento, y también con la tristeza del mundo, la tristeza es que se desaparecieron estas instituciones. Desde el 2007 lo debilitaron la Secretaría de Educación Bilingüe, que con tanta lucha lo hicieron nuestros indígenas, nuestros compañeros mayores. De igual manera, pues, la salud indígena desapareció y, por supuesto, lo cerraron todas las institucionalidades indígenas. Entonces, justamente con el fin de dar oportunidad a nuestros pueblos y nacionalidades, nuevamente, de acompañar a nuestros pueblos y nacionalidades en el desarrollo, justamente lo que usted acaba de decir, para llegar allá, al páramo, donde no hay energía eléctrica, donde no hay carretera, donde no hay internet para llegar, a donde nunca nadie ha llegado, justamente el presidente de la República, pues, crea esta institucionalidad nuevamente. Pero nosotros con esta institucionalidad, con el decreto 29, solo teníamos la capacidad de coordinar, gestionar, propiciar, procurar algunas acciones interministeriales. Pero, y así, nosotros logramos posicionarnos en pocos días y fuimos nosotros a los diferentes ministerios viendo qué proyectos estaban prioritarios y avanzados. Entonces, fuimos y, por ejemplo, el proyecto que entregamos en Huamote, Torres Pampalán, un proyecto de agua de dos millones de dólares, por una voluntad y acción de los ministerios de finanzas, Banco del Estado, logramos, por ejemplo, ese financiamiento. Y fuimos a entregar los dos millones de dólares. Así mismo también vamos a ir a... Y ese mismo día entregamos también dos millones ochocientos mil dólares por el tema de electrificación rural. Y este jueves nos vamos como primicia, también a Otavalo a entregar un promedio de dos millones de dólares en electrificación rural. Y así mismo estamos programando diferentes acciones, diferentes acciones. Y les cuento con alegría y también con mucho desafío, porque ustedes son de confianza. Nuestros pueblos tienen cuatro necesidades fundamentales. Oiga, secretario Pachala, a ver, y justamente qué bueno que nos comente esto, ¿no? Porque yo sí decía, y un poco hasta de manera crítica, o sea, ¿qué está haciendo la secretaría que dirige el ministro Pachala? Porque, o sea, no escuchaba nada. Qué bueno que nos dejan conocer esto. O sea, dos meses entonces que han estado trabajando, o sea, refiriéndonos de mayo a junio, de junio a julio, sin remuneración alguna y armando lo que nosotros llamamos acá en Guayaquil la carpintería, digamoslo así, de la secretaría, ¿no? La estructura, ¿cómo para poder ir a partir de eso delineando ya un trabajo efectivo? Realmente, como usted dice, es un verdadero reto. Ahora, conociendo que las comunidades indígenas en nuestra serranía tienen dos gravísimos problemas, ¿no? Por un lado, acceso al agua, al agua de regadío, y por un lado también la tenencia, la propiedad de las tierras. Básicamente, ¿cómo está enfocando? ¿Cómo va a enfocar usted la atención a estas temáticas? Habida cuenta lo que ya nos dicen, lo que se está articulando. Es bueno que, por ejemplo, con los GACs municipales, que son los que tienen recursos, porque a veces los GACs parroquiales, rurales, no tienen esa capacidad en cuanto a recursos. En cambio, los municipios sí, ellos son sujetos de financiamiento a través del Banco de Desarrollo, lo que conocemos como el Banco del Estado también, ¿no? Entonces, sí es importante poder articular esos procesos que puedan llevar estas obras fundamentales, ¿no? A esta comuna, secretario. Así es, Alberto. Usted lo ha dicho y tiene toda la razón. Nuestras comunidades sí tienen agua. Los páramos existen agua, usted conoce. Lo que no tienen es infraestructura, tuberías. Por eso es el acceso. El acceso. El acceso. Otro de los problemas principales es la vialidad. Otro de los problemas principales es la falta de mercado para los productos agropecuarios. Y otro de los problemas más principales también es, por supuesto, el tema de tener valor agregado a los distintos productos. Por ejemplo, en tiempos, la papa, por ejemplo, cuesta 15 dólares. En tiempos como de que haya baja la oferta. Pero en tiempos de alta oferta, la papa llega a un dólar. El quintal y de buena papa, dos, tres dólares. Esa que luego en Guayaquil te cuenta que cuesta 3 dólares la quintal de papa y Guayaquil te cuesta 30 dólares. Entonces, todo este tema, cuando nosotros estructurábamos la estrategia como tal, lo hicimos con cuatro departamentos o cuatro direcciones. La una de promocionar todas nuestras riquezas, todas nuestras identidades. La otra que tiene que ver con capacitación en proyectos y otorgar personalidad jurídica, porque usted, si es que no le da personalidad jurídica a una comunidad, ¿cómo se reactiva? ¿Cómo firma convenios? Entonces, hay que darle personalidad jurídica. Luego, también hay un departamento de asistencia y financiamiento de proyectos microproductivos. Aquella familia, aquel, la comunidad que necesita cierto grado de recurso para, por ejemplo, promover una crianza, por ejemplo, de especies menores, crianza de cuyes, crianza de gallinas, crianza de porcinos, etcétera, etcétera. Pero algo que revitalice la economía comunitaria. Y luego, por supuesto, el tema de entablar un departamento de cooperación interinstitucional y cooperación internacional. Entonces, con esta capacidad de cooperación interinstitucional, ya pudimos, en este caso, ya llegar, como le dije, a Torre de Pampalán o a Guamote, y también vamos a irte jueves con el presidente de la República a entregar un proyecto también de multiplicación rural. Y así estamos encaminando algunas acciones con los otros ministerios. Pero le conto como primicia, no contento con esto, viendo que las acciones se iban propiciando satisfactoriamente en el encuentro de nuestros pueblos y nacionalidades con el gobierno, el presidente de la República no dudó en firmar nuevamente un nuevo decreto ejecutivo. Ahora sí podemos decir, como dicen el dicho popular, ahora sí estamos bien parados, porque antes éramos una institución únicamente de coordinación. Hoy somos institución ejecutora. Ejecutora. Ahora, en ese camino, yo no sé exactamente, pero sí sería bueno, ¿no?, para que conozcan los ecuatorianos. Por ejemplo, en la provincia de Tunguragua. Allá hay un gran proyecto provincial, ¿no? Alguien que tiene mucha experiencia por haber sido, si no me equivoco, el doctor Manuel Caizabanda, gran alcalde de Pelileo. Creo que fue tres periodos de Pelileo actualmente con la prefectura provincial. Me imagino que, por ejemplo, con él, indígena, con él, vuelvo y repito, ha estado ya manejando gobiernos locales en el caso de Pelileo, ¿no? Tres periodos como alcalde. Y ahora en la prefectura, me imagino que están promoviendo, tomando como referencia también que una de las competencias que tienen las prefecturas, lo que terminamos también con los provinciales, precisamente el desarrollo productivo. ¿Qué tanto, por ejemplo, solamente por citar ese caso en el centro del país, han podido articular con él, con este nivel de gobierno, alguna acción? El gobierno, como tal, primero necesita articularse con todas las juntas parroquiales, con los gobiernos autónomos descentralizados y, por supuesto, nuestra secretaría mucho más, mucho más. Y con el señor prefecto, primero, un hombre muy proactivo, el presidente de la República visitó Tamboloma y ahí hizo un compromiso, un compromiso de financiar el proyecto Chiquicagua de riego, que beneficia más o menos la parte operativa, la parte técnica, la parte de estudio, que, por supuesto, tiene el presidente, tiene la facultad y la competencia del prefecto. Y el señor prefecto no ha dudado en levantar, en actualizar el estudio. Estoy muy seguro que en esta semana ya están terminando, estaban a la semana anterior en un 99% el estudio. Y seguro que esta vez ya están en un 100% y eso necesita que el Ministerio de Ambiente entregue la viabilidad técnica para que entre en el portafolio de prioridades de inversión. Conozco de este proyecto, entra a 22 millones de dólares este proyecto. Así mismo el proyecto de Huachipilileo. No ha dudado el señor prefecto en hacer lo que le corresponde. Y, por supuesto, a nosotros ya nos corresponderán a hacer lo que nos corresponde, el financiamiento, buscar el financiamiento para ese gran proyecto de Chiquicahua allá en Tungurahua. Por lo tanto, para nosotros ha sido muy importante articular con las alcaldías, con las prefecturas. Agradezco infinitamente al señor prefecto de Tungurahua, quien, por supuesto, con esa productividad del caso, así como fue alcalde, hoy también lo viene llevando a cabo la prefectura. Y él no duda de conectarse con el gobierno con tal que los beneficios sean para la población, querido Alberto. Perfecto. Siete con veinte minutos conversando con el responsable de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades. Permítame que está Henry Avelino, que tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. Siete y veinte de la mañana. Ministro, ¿cómo está? Luis Pachala está con nosotros. Secretario de Gestión de Desarrollo de los Pueblos. Secretario, ahí estamos, ¿no? Estaba dando cuenta él sobre toda la gestión que se está realizando. Y queríamos también nosotros poder tocar el tema del proyecto de ley de oportunidades que ha sido presentado por el presidente Guillermo Lazo, ¿no? En varias, dentro del contexto de este proyecto se percibe, se ve, se incluye la eliminación del IVA en varios productos de consumo masivo. y algunas voces se han levantado diciendo que esto obviamente restaría los ingresos al Estado. ¿Cuál es la bondad efectivamente, ¿no? Que usted le ve a esta parte de esta mega ley. Le escuchamos, secretario. Gracias, querido Henry. Bueno, yo también soy Alberto, ¿no? Claro, el tocayo está aquí. Y los Albertos ya saben que somos de mucha potencia proactiva, así que seguro que Alberto allí es una gran potencia periodística. Gracias. Y nos va a invitar a las fiestas de Guayaquil. Y turística, mi querido Luisito, porque le encanta viajar acá a mi compañero. ¿Ah, sí? Ha dado la vuelta al mundo unas tres veces. Pero, se da cuenta Alberto. Hasta que se parecen, dice. Como que usted no pasa en la propia casa, ¿no? Entonces, bueno, primero, la ley presentada por nuestro señor presidente de la República siempre va a estar enmarcada en la coherencia de lo que se propuso en la campaña. En la campaña se dijo menos impuestos. En la campaña se dijo que hay que entregar al ecuatoriano un instrumento que genera inversión, que genera empleo, dos millones de empleo. Al ecuatoriano se dijo que hay que establecer zonas francas. Por lo tanto, en ese marco todos dirán ¿por qué el presidente solamente se dedicó a las vacunas? Porque primero era salvar vidas. Y, por supuesto, no podía un presidente de la República empezar, por supuesto, a tomar decisiones económicas si es que no tenía claro un diagnóstico, claro un ajuste, claro si no tenía claro una realidad. Hace un sinceramiento económico cuando presenta por forma presupuestaria a la Asamblea Nacional. Y ese es un instrumento de sinceramiento y ajuste del presupuesto del gobierno de Moreno. No es un presupuesto del gobierno de Guillermo Lazo. Ahí encuentra por supuesto un déficit promedio de 6.500 a 7.000 millones de dólares como déficit. Y al encontrar esto, entonces, una vez sin cerrar la economía, el presidente hace con su equipo un plan nacional de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo. Usted sabe que cuando algo se presupuesta cuando hay un plan nacional de desarrollo. Y luego, una vez que ya está un plan nacional de desarrollo, se hace necesario para hacer el presupuesto del 2022, por supuesto, se hace necesaria una ley para que esté enmarcado ese presupuesto dentro de las esferas legales, dentro de los objetivos que queremos. El objetivo del Ecuador es atraer inversión, tener empleo, tener seguridad jurídica, tener menos impuestos, dinamizar la economía, estabilizar. Entonces, en ese marco es necesaria esta ley. Aprobando esta ley en 30 días nosotros tenemos listo para enviar la reforma presupuestaria para el mes de octubre, perdón, para el mes de noviembre, ¿para qué? Para que la Asamblea Nacional apruebe, eso sí, con los sustentos, con la realidad, con un plan, con una ley y con un presupuesto. Entonces, todo es sistemático. Ninguna ley, por supuesto, va a desbeneficiar a los ecuatorios. Estamos pensando en un Ecuador moderno, en un Ecuador que traiga 30 mil millones de dólares de inversión en los cuatro años, no como en los 13 o 14 años, vino apenas, acumulado, en promedio, vino apenas 3 mil millones de dólares de inversión en promedio, 3 mil millones de dólares. Es cuando la gente se asusta, el mercado se asusta, las inversiones se asustan, así como en el Perú se están asustando, están viniendo acá. Entonces, si están viniendo las inversiones, ¿qué hay que darle? Una seguridad, una ley segura que brinde que las inversiones se muevan, los capitales se muevan, que los dólares se muevan, que circule la inversión, que circule en el turismo. Por eso el tema de las zonas francas. Imagínense las zonas francas, yo quiero agradecer, por supuesto, al equipo de planificación que no dudó, por ejemplo, en cuanto a los pueblos y nacionalidades, de crear unas zonas francas, en el artículo 301 de la ley presente, zonas francas de libres impuestos para fortalecer actividades agroecológicas, comunitarias, desarrollo productivo rural y conocimientos ancestrales. Como nosotros, por supuesto, vamos a perder esta oportunidad que por primera vez en la historia tengamos, por ejemplo, esta zona franca y así también unas zonas francas, por ejemplo, zonas francas libres de impuestos, de servicios logísticos, turísticos, financieros y de salud. Imagínense, ¿cómo vamos a perder la oportunidad también de tener estas zonas francas? Son cuatro zonas francas, cuatro zonas francas, zonas francas libres de impuestos para, de diversificación industrial, agroindustrial, industrial, agroindustrial, medio ambiente. Son cuatro zonas francas. Entonces, son acciones que de una u otra manera hacen que el Estado sea como un Estado de desarrollo, un Estado de prosperidad, un Estado de oportunidades, querido Henry, querido Alberto. Siete y veintisiete de la mañana estamos con la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Wendy. Gracias, mi querido Luis, por habernos acompañado en estos micrófonos y siempre poder conversar con nosotros. Vamos a seguirlo molestando porque este marco legal, esta ley de creación de oportunidades conlleva a muchos temas muy interesantes que hay que seguirlos tratando detenidamente para dejarle en claro al pueblo ecuatoriano qué es lo que realmente se pretende y no caer en este juego justamente de quienes se oponen a esta ley de creación de oportunidades. Simple y llanamente cuando se tergiversan las cosas. Entonces, hay que irles explicando detalladamente cuáles son los beneficios y por qué se están planteando ciertos tipos de normas y de puntos en esta ley, mi querido Luis. Un abrazo, que tengo un excelente día, un gusto saludarlo. Un abrazo, que Dios los bendiga y siempre estaré a la orden. Así es.